Puntualmente Camila Silva nos cuenta. Camila, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, porque el coronel de carabineros de aquí, de la comuna de Viña del Mar y también la delegada presidencial de la región de Valparaíso, acaban de confirmar un hombre de 38 años fallecido a raíz de este sistema frontal. Esto por causas de electrocutación. Se cortaron unos cables del tendido eléctrico a raíz de las fuertes ráfagas de viento a eso de las 10 de la mañana de esta jornada. La persona que iba ingresando a su domicilio aparentemente habría sido electrocutado con estos cables hasta el lugar. Llegó personal del SAMU para poder reanimarlo, estabilizarlo. Sin embargo, fue trasladado luego al hospital Gustavo Frique, de la comuna de Viña del Mar. Y en el lugar también tratado de ser de reanimar lo que finalmente terminó con su fallecimiento a raíz de este sistema frontal. Está dentro de los fallecidos, producto de este sistema frontal que se está registrando desde este miércoles acá en la región de Valparaíso. Es un hombre de 38 años, como les comentábamos, que no es el único que a raíz de este sistema frontal ha fallecido durante estas jornadas. Recordemos que todavía se encuentra el personal de la Armada realizando búsquedas hoy precisamente por terreno, por tierra, de esta menor de 5 años que el miércoles pasado fue arrastrada también por el oleaje hacia el interior. Sigue la búsqueda, se tuvo que suspender la búsqueda por mar debido a la compleja situación de estas marejadas anormales que se están dando en este momento, que todavía se registran. Aquí tenemos imágenes en vivo del Muelle Vergara, en donde vemos como las olas rompen fuertemente en el muelle. Se han registrado olas de hasta 5 metros, como comentaba el capitán de Marina, durante esta mañana. Las olas han sido tan intensas que incluso han consumido todo el borde costero. Acá tenemos al lado la playa Acapulco, que prácticamente ha desaparecido con el paso de las olas. Sí, Camila, lamentable. Entonces lo que nos cuenta, un hombre de 38 años, antecedentes que indican que iba llegando a su casa y ante el desprendimiento también de cables de energía eléctrica, muere, electrocutado, sufre una descarga eléctrica y lamentablemente no todas las maniobras para poder atenderlo no dieron buenos resultados, resultado exitoso y pierde la vida y se convierte entonces en la cuarta persona fallecida a propósito de estos temporales. Lamentable información, también las imágenes impresionantes, las marejadas, a tener mucha precaución si está cerca de la costa. Con estas imágenes vamos a la pausa, regresamos de inmediato con lo que ha ocurrido en el sur del país.